hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando de aaron hicks señores estaremos hablando de pitt alonso y estaremos hablando de los yankee y los mediarroa de boston que hacen un intercambio entre ellos así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones de él en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal quiero aprovechar para decirte que si este vídeo llega a 4000 likes en menos de tres días estaré regalando 200 dólares y el ganador lo voy a sacar de los comentarios así que si quieres participar deja tu comentario y darle like a este vídeo así que dicho esto vamos con las informaciones señores los yankee y los mediarroa de boston hacen un cambio entre ellos y ustedes no se imaginan ustedes no se imaginan cuántas veces estos dos equipos han hecho cambio entre ellos y vamos a escuchar esta información porque está interesante dice lo siguiente por aquí los mediarroa de boston y los yankee de nueva york han pasado más de un siglo tratando de superarse mientras libran una de las rivalidades más feroces en la historia del deporte eso es así señores los yankee y boston es la rivalidad más grande que ha visto en el béisbol o que hay en el béisbol de la grande liga dice feroz en la historia del deporte por lo que no es exactamente una sorpresa que nos hayan no se hayan juntado muy a menudo para intercambiar jugadores entre ellos especialmente considerando como todo ese asunto de baby root resultó para el equipo de lomeda roja de boston que ustedes saben que luego de aquel cambio donde boston mandó a baby root palo yankee todo lo que sucedió con baby root y lomeda roja de boston dice por aquí lo siguiente que tan raro es un cambio entre estos dos equipos el acuerdo de ayer viernes que envió al jardinero de lomeda roja de boston gret allen a nueva york ha sido el séptimo intercambio entre los yankee y los medias rojas de boston en la era divisional desde el 1969 o sea que el cambio que hubo ayer viernes entre ellos dos es apenas el séptimo cambio entre estos dos equipos en la era divisional desde el 1969 boston obtuvo a cambio el al lanzador derecho diego hernández más dinero en efectivo allen firmó un contrato de liga menor con lomeda roja de boston en enero del 2023 y fue traspasado a los yankees cuatro meses después el jardinero de 30 años de edad regresa al bronze después de aparecer en 15 ese juego para los yankees en el 2021 en cuanto al otro jugador hernández el piche lanzador tuvo un procedimiento en el codo un aparato ortopédico interno y en poco es y es poco probable que lance esta temporada pero los medias rojas de boston tenían buenos informes sobre él desde el año pasado dado que tenían que cambiar a greg allen los medias rojas de boston sintieron que era un buen retorno o sea aún ellos sabiendo señores que él estaba como quien dice lesionado de este problema del codo y no va a lanzar esta temporada aún sabiendo ello eso decidieron cambiarlo porque porque ellos querían salir de greg allen y vieron el momento vieron la oportunidad lo hicieron recibieron dinero a cambio y pues ya el otro año podrían ver qué pasará con ese lanzador pasando con la siguiente información vamos a hablar señores de pitt alonso que hace un nuevo récord en el equipo de los meds de nueva york y hablando de los meds de nueva york señor este equipo de los meds de nueva york está pasando por un mal momento en esta temporada creo que está en cuarto en su división de lo mal que están jugando pero vamos a escuchar esta información acerca de pitt alonso dice por aquí que pitt alonso igual a récords de todos los tiempos en la franquicia de los meds que no se lograba desde hace casi 50 años atrás vamos a ver está interesante pitt alonso empató el duelo con un gran slam en la séptima entrada el puertorriqueño francisco lindor pegó un sencillo remolcador en la décima y los meds de nueva york remontaron un déficit de cinco carreras para superar el viernes 10 a 9 a los guardianes de cleveland este fue el cuarto cuadrangular en partidos consecutivos que el oso polar como le llaman a pitt alonso ha conectado y fue su número 17 en lo que va de la temporada según sarah lames de mlb.com con esta cifra alonso igualó la marca de david kitman quien en 1976 también pegó 17 cuadrangulares en los primeros 46 juegos de una campaña o sea que señores esto de pitt alonso desde el 1976 no se hacía señores esto tiene como 50 años como ustedes lo escucharon que se lo dije por ahí en que un pelotero en su primero 46 partidos llegaba a 17 cuadrangulares increíble lo que está haciendo pitt alonso los meds de nueva york han ganado tres compromisos al hilo se han ganado tres partidos seguido una racha que comenzó este miércoles pasado cuando se sobrepusieron a tres de ventaja en los últimos inis y alonso batió un cuadrangular de tres carreras que puso fin al enfrentamiento ante los rey de tampa bay o sea señores que estos partidos que los me han ganado en estos tres días consecutivos dos de ellos han sido viniendo de atrás y eso es una buena señal para el equipo de los meds de nueva york que está pasando por un mal momento bueno ahora mismo están en un buen momento porque tienen tres partidos ganados en forma consecutiva o sea están entrando en racha pero ahí está señores pitt alonso igual un récord que tenía 50 años que no pasaba en 46 partidos en los primeros 46 partidos llegó a 17 cuadrangulares así que impresionante pasando con otras informaciones señores vamos a hablar de aaron hicks yo creo que este esta noticia va a ser la mejor noticia que los jugadores de los yankees que van a recibir en todo lo que tienen como fanáticos aaron hicks para decirlo de una manera barrial es votado de los yankees de nueva york votado 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 para decirlo de una buena manera es mandado para asignación ustedes saben cuando mandan un jugador para asignación cuando esto lo bajan el equipo le da siete días para que algún otro equipo lo pueda reclamar en caso de que ese otro equipo no lo reclame pues el jugador tiene la opción de quedarse en triple a o de hacer de ser agente libre pero desde que uno escucha esto inmediatamente uno dice que lo votó en el término barrial y esto le va a gustar a los fanáticos de los yankees vamos a escuchar esto los yankees nueva york designaron al jardinero aaron hicks para asignación hoy sábado anunció el equipo de los yankees nueva york también firmó el jardinero greg allen con un contrato de liga mayores y lo seleccionó para la lista activa o sea este señores fue el cambio que los yankees hicieron con la noticia que le di al principio con el equipo de boston automáticamente greg allen va a estar en la lista activa de la grande liga ya que se deshicieron de aaron hicks hicks de 33 años de edad ha tenido problemas en esta temporada bateando solamente 188 de promedio con un cuadrangular y un wrc plus de 49 en 76 apariciones en el plato y escuchen lo que dijo aaron hicks acerca de esto es lo que es es parte del del lado comercial solo tengo que pasar al siguiente capítulo él mismo lo reconoce él sabe que es un negocio es lo que tiene que ser yo simplemente tengo que enfocarme y ir al siguiente capítulo nueva york leo lo firmó aaron hicks o le firmó aaron hicks una extensión de contrato de 8 años y 70 millones en el 2019 pero el veterano no ha cumplido en las últimas temporadas registrando un wrc plus de 76 y 90 en el 2021 y 2022 respectivamente o sea es muy 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 por debajo del promedio porque porque el wrc plus o el el ops plus es de 100% para usted ser un pelotero regular o normal para que entiendan tiene que ser de 100% y al él tener un porcentaje en el 2021 de 76 estaba 24 puntos menos por debajo de la liga en el 2022 estuvo 10% menos o sea 10% por debajo de la liga increíble pero cierto y este año como ustedes escucharon aquí él está un 49% o sea que tiene un 51% por debajo del promedio de la liga increíble no está haciendo nada y aún así los yanquis sabiendo que le deben mucho dinero pues se deshacen de él y escuchen lo que dijo aaron hicks nuevamente este es muy este es un muy buen equipo de béisbol parecía que no estaba funcionando para mí obviamente con la decisión que decidieron tomar tal vez en otro lugar podría ser un poco mejor y yo pensando lo que le pasó a yo y galo yo entiendo que esas palabras fueron reales él dice que si él sale de este equipo en otro equipo quizás le puede ir mejor y yo creo en esa suposición porque vieron como le está yendo a yo y galo hicks vio reducido su tiempo de juego en la primera parte de la temporada 2023 ya que el manager aaron boom favoreció a oswaldo cabrera en en vez de aaron hicks así que ahí está señores ya por lo menos los dueños de los yanquis están empezando a dar los primeros pasos que ustedes los fanáticos de los yanquis quieren yo sé que con esta noticia ustedes van a estar súper contentos luego le va a faltar el manager aaron boom y luego le va a faltar el gerente general brian cashman para que su felicidad sea completa porque eso es lo que ustedes piden que voten que voten a todos esos oa esos tres jugadores bueno son cuatro porque a josh donason también ustedes quieren que los saquen de ahí así que ahí está gustaría saber su opinión acerca de esta información su comentario me lo pueden dejar por ahí que es bastante importante así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones que leen un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima y